Ya estamos en comunicación con María Paz Rigotti, ella es responsable de OMIC Tandil. Bueno, ¿cómo estás María Paz, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Sí, buenas tardes casi. Bueno, primero bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. A ver, vamos a ir de lo general o particular. En líneas generales, María Paz, ¿qué tipos de reclamos, de demandas están recibiendo allí en el área? Bueno, mira, te cuento. En el mes de junio recibimos denuncias 130 aproximadamente. Es mucho para lo que se venía denunciando. Es mucho, sí, además teniendo en cuenta el contexto de aislamiento que debemos tener, la verdad es que el número de denuncias es importante. Los rubros que tenemos más denunciados es, bueno, comercio, online, plazos de entrega, productos que no han llegado, servicios financieros, financiaciones con tarjetas, compras o cargos que no han sido contratados por los consumidores. Bueno, esto último que nos decías, María Paz, ya se viene denunciando, no solo en nuestra ciudad, sino en otras ciudades también. Algo que, bueno, por ahí no todos hacemos, que es revisar la tarjeta de crédito, porque al parecer están poniéndote cargos y compras que uno no ha realizado. Sí, exactamente, sí, sí. Y cuando nosotros vemos que hay alguna compra que nosotros no autorizamos, tenemos un plazo para hacer la observación de ese resumen de la tarjeta. ¿De cuánto es ese plazo? Ese plazo es de 30 días. Por eso nosotros siempre recomendamos, desde la oficina, hacer un control de los resúmenes de cuentas, de los movimientos que figuran en nuestro home banking. Es una tarea a la cual nos tenemos que habituar a hacer. Sí. En ese caso cada uno llama a quien le extendió la tarjeta como usuario y hace el reclamo pertinente. Si esto no tuviera una respuesta, ahí hay que ir a lo MIG. Exactamente, sí. Ahora lo que por ahí nosotros le estamos aconsejando a los consumidores es sacar el turno web que el banco está, bueno, se está manejando así, con turnos web. Los ayudamos, a veces los asistimos para poder sacar el turno web y hacer la observación de ese cargo o de esa compra que desconoce en el mismo banco. Si no tiene respuesta, ahí con ese reclamo ya realizado, hacemos la gestión desde la oficina. Claro, porque a ver, vamos a la práctica, María Paz. Cuando uno hace una compra, te piden el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los tres últimos números del reverso. La verdad que una vez que la persona que te toma eso, te puede hacer cualquier compra porque ya tiene todos los datos. Queda en posesión de todos tus datos personales, exactamente. Sí, por eso también otro consejo importante que tenemos que dar es que, ¿a quién brindamos esos datos personales? Muchas veces nosotros lo que nos encontramos es que la gente ha enviado fotos de su tarjeta de crédito por WhatsApp, por ejemplo. Claro. Bueno, pero cuando vos llamás y haces una compra, a veces te piden todos estos datos para pagar. Claro, pero en lo posible evitar mandar la foto de la tarjeta de crédito. Ya, eso no nos tiene que sonar como algo normal. Si los últimos tres números, como vos decís, o los números de la tarjeta, porque para ingresar, hacer una compra con tarjeta de crédito, lo tenemos que complementar. Claro. Claro. Sí. Y cuando te llaman por teléfono, que vos haces una compra o un pago, ¿qué es lo que no debes dar? Por ejemplo, esto, enviar fotos de tu documento, enviar fotos de tu tarjeta de crédito, eso ya te expone de una manera que no es la que corresponde. Bien. Lo que pasa es que si te toman los datos, te van escribiendo. Bueno, a ver, hay sitios que están totalmente asegurados, ¿no? Donde, a ver, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta? Porque hay lugares donde uno sí puede comprar de manera confiable, pero hay otros que no. Claro, eso también. Hay que hacer una inteligencia, vamos a llamarle. Si nosotros ahora utilizamos el Hot Sale, por ahí, cosas que nos tienen que dar seguridad y tranquilidad, es que el Hot Sale es un evento que organiza la Cámara Empresaria de Comercio Electrónico Argentina. La CASE, claro. Bien, exacto, la CASE. Entonces, este evento es organizado por ellos y ellos inscriben a las empresas que van a participar de esta convocatoria, de esta venta a través del Hot Sale. Sí, ahí lo que más tenemos que tener en cuenta es el tema, ¿no?, de los descuentos que se ofrecen. Claro, analizar bien los descuentos. Entonces, mira, también otro dato que por ahí nos tranquiliza es que estas empresas que participan en este evento ya son chequeadas por la CASE. Auditadas, sí. Claro, entonces las ofertas están chequeadas que realmente son ofertas. Si no, lo que tenemos que hacer es nosotros previamente a este Hot Sale podemos averiguar los precios del mercado para después esperar una real oferta, un descuento importante o una promoción de dos por uno. Claro. Sí, porque ha pasado que muchas veces uno compre, sobre todo en un contexto de hiperinflación, donde los precios van variando de un día al otro. Claro. A veces se complican. Estaba tratando de buscar que había tres páginas, no sé si vos las sabrás, María Paz. Recién leímos en el diario que hay como tres sitios donde uno puede corroborar que realmente las ofertas sean ofertas, ¿no? Sí, nosotros lo que aconsejamos es entrar a través de la página oficial, que es hotfail.com.ar. Exactamente. Ahí ya esa página te va a mostrar cuáles son las empresas que participan, que son alrededor de 600, y todas estas empresas son argentinas. Bien, bien. Entonces, otro dato a tener en cuenta, cuando vos entras en la empresa que a vos te interesa ver los productos, verificar que tenga una dirección en Argentina. Bien. Algunas son conocidas, son miendas online, marcas conocidas, pero hay otras que no son tan conocidas. Claro. Entonces, en esas, especialmente si tienen una buena oferta que nos interesa, chequear bien la dirección, porque participan de todo el país. Sí, lógico. María Paz, vamos a recordar que estamos dialogando con María Paz Errigote, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. María Paz, respecto a esto que decís, ¿no? Porque en el hotfail muchas veces encontramos descuentos o cosas que nos parecen muy favorables, pero ¿qué pasa con lo que es el costo de financiación? Porque a veces ese descuento lo descubrimos de repente si es al contado en un pago, por más que se pueda abonar por distintos canales, pero cuando es en cuotas muchas veces el costo está implícito o está de manera engañosa. El costo financiero tiene que estar informado. Tiene que estar informado. Claro, el costo de financiación tiene que estar también informado. La tasa que se aplique, etc. Exactamente. Muy bien, porque vos así de esa manera vas a poder determinar cuál es el costo final que te termina saliendo ese producto. ¿Qué pasa si uno compra un producto que después una vez que te llega no es el que vos habías comprado, no es de la calidad que vos habías comprado o que por lo menos estaba en la imagen? ¿Qué se puede hacer una vez que ya está hecha la compra? Este es un riesgo que corremos cuando compramos así online, compramos por imágenes. Y a veces puede pasar que cuando nos llega el producto no se condice con las características que quizás se publicitaron, las medidas, la calidad, es algo que puede pasar. Por lo tanto, lo que se aconseja es guardar las impresiones de la pantalla, donde se describe ese producto con sus características, sus medidas. Bien, es muy bueno lo que estás diciendo eso. Es muy buen tip. Eso guardarlo. Y otro dato también interesante para tener en cuenta con esto de las compras que no son presenciales, es la posibilidad de arrepentirse. La ley de defensa del consumidor permite en las compras a distancia, online o telefónicas, que el consumidor pueda arrepentirse. Tiene un plazo para ejercer este arrepentimiento y el costo de la devolución es asumido por el vendedor. Ah, mirá. Sí. Sí. ¿Y qué plazo tiene el arrepentido? ¿Eh? ¿Qué plazo hay para arrepentirse? Bien, interesante la pregunta porque hay un plazo de 10 días desde que no llega el producto. 10 días hábiles desde que no llega el producto. Bien, algo que no sabíamos. Y el tema de los viajes, María Paz, que hay mucho viaje, bueno, sobre todo con unos descuentos realmente muy tentadores, pero que uno no sabe con esta pandemia si se van a poder utilizar. ¿Cómo uno hace para comprar un viaje, pero, bueno, no quedarnos en esto que después no sabemos qué va a pasar? Y la verdad que sí, que es un terreno muy incierto, ¿no? Porque no depende de la voluntad de las empresas, no depende de la voluntad de los turistas que obviamente quieren viajar. Esto nos excede. Por lo tanto... Es un riesgo. Por ahí lo que hacemos es cautela, porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Claro. Bien. María Paz, ahora que vos enumerás y nos decís, bueno, todas las cuestiones que tenemos que conocer. Como consumidores, ¿dónde podemos obtener alguna guía como para saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Para esto que vos nos decís, que seguramente habrá muchos otros. ¿Cómo obtenemos esa información? Mira, yo siempre recomiendo el portal de argentina.gov.ar. Hay información para los consumidores en ese portal que es un sitio oficial y está a mano a través de internet. Si no, de todas maneras, las personas pueden consultar en la oficina, llamar por teléfono, enviarnos un mail. Y bueno, si no tiene esas posibilidades, nosotros estamos atendiendo en el horario de 8 a 14, puede acercarse a la oficina a requerir cualquier información, consejos y bueno, posteriormente, en el caso que sea necesario, iniciar la denuncia que sea correspondiente. Sí, y que debo decir que también se resuelven muy bien conflictos y situaciones. Decinos María Paz, el teléfono donde la gente puede llamar para solicitar un turno o para alguna duda que tenga. En realidad, Cecilia, nos estamos manejando sin turnos. Ah, bien. Sí, por orden de llegada y respetando obviamente los protocolos sanitarios, utilizando alcohol, tenemos el termómetro, van pasando de a una persona a la consulta. Bien, Chacabuco. Chacabuco 383 de 8 a 14, el teléfono es 0800 0333 0477 y el mail es consumidortandil arroba yahoo.com.ar o consumidor arroba tandil.gov.ar. Bien, muy bien. Ahora vamos a compartir y repetir entonces las vías de comunicación, pero sabemos que ya están atendiendo de manera presencial y eso es bueno porque muchas veces la gente de esa manera puede evacuar todas las dudas. Sí, vos imaginate que de 130 denuncias que han ingresado, la gente que viene a pedir información para saber cómo manejarse, con algún contrato que hizo, con alguna reserva de un local. Seguro. Con una reserva de avión. ¿Qué ha pasado, perdón, Marieta, qué ha pasado con el tema de los servicios? Que también, bueno, uno por ahí que recoge testimonios a diario ve que o le han cobrado de más o le han pasado algunas cosas extrañas también con montos de facturación. ¿Qué servicios? Servicios, no sé, bueno, de telefonía, celular o por ahí, no sé, cable. ¿Siempre llega algún mensaje en relación a esto? Sí, no, mirá, acá lo que le pedimos en ese caso cuando se trata de un tema de facturación, el elemento fundamental es la factura. Bien. Para nosotros poder hacer todo el control de cuál es el consumo de la persona, por ejemplo. Bien, acercarse con la factura. Bien, bien. María Paz, estamos hablando con vos y nos van llegando dudas. Dice, ¿qué pasa con aquellos pasajes que, bueno, teníamos para viajar y nos agarró la pandemia? ¿Pierde el dinero? ¿Se lo van a...? A reembolsar, claro. ¿Cómo se hace? Le ponen una fecha nueva, claro, eso también depende de la empresa, ¿no? Sí, esto depende de la empresa, la política comercial que haya asumido y en realidad normativa para aplicar especialmente para estos casos no hay. Si bien tenemos entendido que puede haber alguna normativa, aún no hay nada para aplicar, generalmente lo que sucede es que se resuelven en la etapa conciliatoria. Bien. Se ingresa la denuncia, previamente el consumidor generalmente ha hecho un reclamo ante la empresa. La empresa le ha contestado algo que no lo ha conformado. Y ahí intervienen ustedes. O no le ha contestado en el peor de los casos. Claro. Y se toma la denuncia y en la etapa conciliatoria, en la cual nosotros reunimos al consumidor y a la empresa denunciada, suelen llegarse acuerdos. En esos acuerdos, en algunos casos, se ha reembolsado parte de lo pagado por el consumidor. En otros casos se han fijado otras fechas o se han dejado pasajes abiertos. Claro. Sí, llegan a una solución. Bien. Muy bien. ¿Me escuché? ¿Perdón? No escuché eso. Que llegan a una solución. Exacto. Tratando de componer ese conflicto. Sí, esta situación que, bueno, obviamente excede a todos porque es un concepto de pandemia mundial en la cual hay pocas certezas. Claro. Y hay mediadores, debemos decir, en la oficina que trabajan muy bien, que saben llevar adelante una mediación para dejar a todas las partes, bueno, lo mejor posible. No ante un conflicto. Exactamente. Bueno, gracias. No, gracias a vos, María Paz, por este paso por la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Bueno. Buena jornada. Hasta luego. A disposición cuando necesiten. Gracias. La doctora María Paz Rigotti es la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, bueno, dando cuenta siempre de cómo están trabajando, que la verdad, muchísimo, 130 consultas han recibido ayer la oficina, que está aquí nomás, en Chacabuco 383, trabajan de 814, tienen un teléfono que es el 0800-333-0477, y si no, mandan consumidorestandil.com.ar. Bueno, y ahí pueden consultar.